muy bien cómo están todos vamos a estudiar aquí en ya veis a la él la semana pasada esta es la segunda y estudiamos de todo la semana pasada de para allá tallahúa de alajot cuentitos hoy también vamos a empezar vamos a ver primero algo de la pera ya la hojita que les acabo de dar de la pera ya después hacemos una fotito me mandan una fotito vamos a empezar también con un cuentito un poco de humor empiezo con el cuentito empiezo con un cuento dice así eras una vez sí 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 tengo tengo todo rollo llana puse puse rollo llana voy a ver algo de la pera ya y voy a rollo llana todo listo el hot chofar capítulo vamos a ver de rollo llana 100% bueno para allá y después voy a rollo llana está bien bueno primero el cuentito eras una vez un joven que tenía un serio problema de personalidad siempre se vestía de la misma manera y constantemente le preguntaba a todo el mundo quién soy quién soy quién soy él tenía un problema se vestía igual y no problema de personalidad y le decía a todos quién soy quién soy pues él sentía que no se conocía que algún día tenía miedo él que no se encontrase a sí mismo él tenía miedo como no encontrarse entonces que hacía en la manía de no bañarse en el vestidario del club él iba al club jugaba en el fútbol no sé pero después no se quería bañar más el motivo era que temía perderse tenía miedo que no se encontrase pues él podía identificarse muy bien pero como se va a perder él se indicaba con su propia ropa está bien pero por la ropa que vestía a diario pero la sola idea de quitárselas y mezclarse con otras personas en la ducha le hacía suponer que luego no iba a poder a encontrarse a sí mismo porque él se se reconoce por 50 chistes como iba a saber cuál era su cuerpo entre tantos hasta que por fin un buen día le dio la ingeniosa idea porque quería bañarse iba a jugar después todo transpirado quiere bañarse en el club de atarse una cintita roja en el dedo por todo el pie me ato una cinta roja si yo no sé dónde está ahí mira la cinta acá estoy de esta manera no podía pararse simplemente debía seguir la cinta roja y listo esto realmente lo convenció y así lo hizo el problema fue que cuando se estaba bañando tenía muchas manías de media maniáticos no entonces cierra bien los ojos porque no quería que le ente champú en los ojos el agua que corría le quitó la cinta del dedo y se fue con el aire y se la enroja al dedo de otra persona y ahora qué hacemos grande fue su sorpresa cuando por fin se enjuagó el jabón de la cabeza lo que tanto temía había sucedido no encontraba la cinta la había perdido de vista eso significa que se había perdido él no la cinta porque cómo haría ahora para encontrarse y volver a sí mismo trató de guardar la calma y decidió revisar bien por todos lados hasta encontrar la cinta y como dicen persevera y triunfarás así fue pudo suspirar tranquilo cuando encontró la cinta en el dedo de un pie de la ducha vecina así fue como lo siguió hasta el vestuario porque él piensa que es él no porque la cinta era él pero el problema comenzó cuando trató de vestir a aquel cuerpo con las ropas suyas el otro el cuerpo de ninguna manera aceptaba ponerse esas ropas es más al principio en forma respetuosa pero luego groseramente le exigió que escase de él obviamente no se podía abandonar porque él se ve de modo que permaneció ahí hasta que finalmente llegó la policía y luego el personal médico que lo trasplantó al hospital psiquiátrico para descubrir que él no era ese cuerpo hasta aquí la historia y la moraleja que nos deja es que si solamente desarrollamos y nos preocupamos como luce nuestro aspecto exterior y no desarrollamos nuestro interior que es lo que realmente nos identifica sucederá que al final de los días cuando nuestra alma ya no puede orientarse por nuestro cuerpo físico nos daremos cuenta que hemos transitado por este mundo con poco más podríamos ser cualquiera no hay nada que nos individualice que nos salga especial y que valga más allá de lo material después le puse una metáfora que tenía que ver como el alma y el cuerpo nosotros no somos el cuerpo nosotros somos nuestra alma que está revertido con un cuerpo no puedo dedicar con el cuerpo como en un poquito para en el final de los tiempos saber que no dedicarnos solamente porque si nos dedicamos solamente al cuerpo y a dónde va a ir con nuestra alma el cuerpo se lo come los gusanos el cuerpo es nuestra esencia muy bien este el cuentito para empezar un poquito de humor a ver qué les parece los chistes chiste número uno eres de mala educación hablar con la cabeza vacía es malo hablar con la cabeza vacía porque dice tonteras está bien no me gusta que estemos enojados pídeme disculpas malísimo es malo es malo es malo a ver este está bueno era un príncipe tan aburrido pero tan aburrido que cenicienta se fue a las 10 este dice algo de gordura y perdí 500 calorías en dos segundos se me cayó la empanada a ver otra más algunas mujeres se enamoran con una canción otras con un beso otras con palabras pero para todas las demás existe máster no se equivocó la misa bueno hicimos unos chilecitos gracias después un poco de humor para sacar una sonrisa porque dicen que la sonrisa de contagia y la sonrisa de salud y todo lo que mandamos mucho de la importancia de la sonrisa y ahora nos metemos estudiando quiero agarrar que nunca lo desgloseo nunca lo profundice y me parece muy interesante está el final de la peraya del tim la peraya que le dimos este shabbat al final de todo hay un episodio muy extraño vamos a leerlo tiene la hojita bueno vamos a comenzar si les puedo mandar la fotito texto a analizar leo el texto de la peraya si fuese hallado tendido en el campo quien no tiene hojitas no tiene hojitas no tiene acá hay dos le pasé uno todos tienen ahí no lo tienen parate y parate y parate ah perdón venga venga acá le mando la segunda acá hay dos 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 bueno vamos dice así era el original por eso te di la original si fuera hallado vendido en el campo el cadáver de un hombre asesinado en la tierra que el eterno te dio en la edad o sea si de repente hay un cadáver en la tierra que hayas tenido en Israel no y no se supiere presta atención gente allá al fondo leemos el texto encuentran un cadáver en la tierra de Israel y no se sabe quién lo mató saldrán tus jueces y tus ancianos a medir la distancia que hay entre el cadáver y las ciudades en el alrededor porque lo primero que hay que hacer es medir cuál es la ciudad la distancia que hay en las ciudades entre el cadáver, parece que el cadáver lo encontraron en el campo o en el campo abierto y será que los ancianos de la ciudad más próxima tomarán una ternera de un año con la cual no se hubiera trabajado, ni se le hubiera colgado el yugo y harán descender al animal a un arroyo rocoso ¿y qué tiene que ver esto? la gente de la ciudad los árboles de la ciudad más cercana, los jueces muy bien vamos a pedir que se cierren los celulares ¿está bien? cuando es la clase a esta la perdono porque es la última pero después celulares escondidos ¿está bien? bueno entonces el animal ¿está bien? ¿qué tiene que ver el animalito con todo lo que pasó? ¿y los sabios tienen que ver un animal? ¿y por qué de un año? ¿y por qué con la cual nunca se trabajó? ¿y que nunca tuvo un yugo? ¿por qué un animalito así? ¿y lo van a tirar? por un arroyo rocoso o sea, lo van a tirar de la montaña ¿para qué? ¿por qué? donde no se haya cultivado nada ah, tiene que ser en un lugar que nunca había cultivo ¿y qué me importa si hay cultivo o no hay cultivo? todo raro, ¿no? parece extraño todo esto y allí la desnucarán y no se le da una muerte clásica con Yejita de manera por eso el título que le pusimos es la ternera desnucada sí raro y se acercarán los sacerdotes ahora de los sacerdotes hijos de Levi ya sabemos que los sacerdotes son hijos de Levi lo estudiamos muchas veces, ¿no? los escogidos por el Eterno tu Dios para servirle y para bendecir en nombre del Eterno ¿para qué tiene que ser? ya sabemos que los kohanim bendicen, ¿no? eso lo dice en otro lugar en la Torah ¿para qué tiene que ser con el tema de la ternera desnucada? y resolver toda controversia y agravio y junto con los ancianos de la ciudad próxima al cadáver lavarán sus manos sobre la ternera desnucada en la oso se van a lavar las manos y van a decir nuestras manos no han vertido esta sangre tiene que haber este como un ritual, ¿no? como todo un o todo un algo así grande, ¿no? ni nuestros ojos han visto quién lo mató espía, señor a tu pueblo Israel por la sangre verde y le piden a Dios expíe que haya perdón por esta perdón a quien se encontró muerto así espiarás por la sangre inocente derramada entre vosotros haciendo lo que es correcto a los ojos del Eterno ¿y por qué termina así? y esto es lo que es correcto a los ojos del Eterno ¿qué hay de correcto a los ojos del Eterno? ¿entendieron? me voy a poner el pulavar yo sé que tiene que ver pero yo tengo frío por el aire ¿está bien? y vamos a ver las preguntas que tenemos que contestar siempre no ponemos el pulavar para no resfriarnos preguntas a analizar de la clase ¿está bien? preguntas a analizar ¿para qué hacía falta todo este proceso? está bien entendí que hay que encontrar una persona muerta en el medio del campo pero traer una ternera y tirarla en el medio de la montaña ¿qué tiene que ver? ¿por qué tenían que ir los sabios y jueces de Israel? ¿por qué tenían que participar los sabios y los jueces? y si ya iban los sabios de todo el pueblo ¿para qué todo este procedimiento debía ser hecho? por los sabios de la ciudad más cercana que participen los sabios de todo Israel ¿no? los que se meten después en el tema son los sabios de la ciudad de la ciudad cercana al cadáver ¿por qué? ¿por qué hay que determinar qué ciudad es la que está más cerca del cadáver? ¿qué culpa tiene la ciudad que de repente hay un cadáver ahí en el campo? ¿qué culpa tiene la ciudad más cercana? ¿y por qué este procedimiento espía por la sangre derramada? y después de hacer que tiraron el animalito en un lugar no cultivado y se lavaron las manos ese tipo de todo esto espía que es algo espiritual que nosotros no sabemos cómo funciona y eso espía sigo ¿hay alguna lógica en todo este proceso o se trata de un rito místico que no podemos entender? ¿por qué en vez de hacer todo este proceso no se inicia una investigación para encontrar al asesino y listo ¿sabés qué? hay un cadáver acá y bueno alguien lo mató una persona muerta y bueno en vez de hacer todo esto busquemos al asesino ¿cuál era la función de los sacerdotes? ¿por qué también participan los cobanines? ¿por qué no se puede sombrar este lugar nunca más? este lugar no se podía sembrar nunca más ¿por qué? así era oral ¿por qué nos dice que los sacerdotes son los que sirven a Dios y los que bendicen en su nombre? ya lo sabemos ¿para qué lo tiene que decir de nuevo acá? ¿por qué tenían que espiar por todo Israel? y espiarán por todo Israel ¿por qué por todo Israel? ¿en qué es culpable todo Israel? el que es culpable es el que lo mató ¿no? porque hay que espiar por todo Israel ¿dónde está la culpabilidad de todo Israel? que hay que espiar ¿por qué tantos requisitos de cómo debe ser la ternera? que un año que nunca tuvo yugo ¿en qué importa eso? ¿por qué tantos detalles del procedimiento? ¿por qué todo este procedimiento debía hacerse en un rato rojoso? ¿por qué tirarlo por ahí? ¿qué viene a enseñarnos todo esto? es un tema interesante ¿no? porque es un tema que tiene muchas preguntas o parece medio medio no sé antiguo casi no sé ¿no? y tirarás un animalito y ¿cómo? y el perdón y el perdón divino y por qué la pregunta es no hay una hay una persona muerta hay que descubrir el asesino yo pienso que la Torah es práctica y la Torah quiere siempre lo justo ¿por qué Dios no nos dijo eso directamente? ¿se entendió? seguimos del otro lado vamos del segundo lado de la otra una pregunta más ¿por qué nos viene a hablar de este tema justo en el contexto de la guerra? ¿se acuerdan? pero ya ¿de qué venía hablando antes de eso? si van a salir a la guerra que primero se pide se ofrece la paz pero si no quieren hacer la paz de la guerra y de repente viene esto que tiene que ver con el tema de la guerra es otro tema respuestas entre los comentaristas existen varias explicaciones acerca del motivo de todo este procedimiento a ver las explicaciones que hay está la que sostiene Ramban con N Ravimo Shemen Najmandes 1300 después de Ramban después de Maimonides que todo territo es un corban ¿por qué este animalito? es como un corban pero ¿qué pregunta tiene Ramban? pero no se hace en el Valtamiklash un corban siempre se hace en el templo es que es un corban que no se hace en el templo en una montaña y todo es como un corban un sacrificio ¿y por qué se hace el corban? para espiar y aplacar la ira de Dios a causa de la sangre inocente derramada el Ramban es así acá hubo algo muy grave una persona murió y queremos pedir perdón a Dios y de qué manera pedimos perdón a Dios ofreciendo un corban ahora ¿cómo el corban soluciona? no sé hace función ¿entendió la respuesta de Ramban? son temas místicos que vos no sabés cómo funciona la Torah lo negó y si haces eso sos perdonado ¿los convences? bueno también no lo defendí tanto lo traje en resumen pero esa es la idea general de Ramban a mí es una posibilidad me parece que no contesta todas las preguntas que hicimos ¿contesta las preguntas? o sea me piensa solamente que o sea es como que Dios dijo bueno esta es la manera de solucionar el problema ¿qué tiene que ver? y por qué esta manera se soluciona? mira pero así se soluciona ¿está bien? ¿entendió lo que dice Ramban? vamos a ver Ramban Maimonides Maimonides sostiene que este procedimiento no es el fin es el corban no, no, no es un medio ¿para qué? es por eso que hay tantos detalles se movilizan a los sabios se moviliza a los sacerdotes a todo el pueblo ¿para qué? para lograr alcanzar un gran impacto ah de repente en todo el pueblo se empieza a escuchar eh vinieron los sabios de ahí vinieron los de allá vinieron los jueces ¿qué pasa? ¿qué pasa? todos se empiezan a preguntar ¿qué pasó? no, hay una persona que murió y está alguien la asesinó ¿entienden? sí se hace ruido para que todos se enteren ¿para qué? esperen para lograr captar la atención de mucha gente entonces al haber mucha gente enterada del asesinato va a aumentar la probabilidad de lucidar lo sucedido y encontrar al asesino Ramban fue práctico no, no, no no es algo místico que soluciona no, no, no acá queremos hacer algo grande para que toda la gente escuche para que todos se movilicen para ver si descubrimos quién es el asesino está buena igual Rama igual le podrías preguntar Rama pero ¿por qué de esta manera? había muchas maneras para que se ¿no? bueno, antes no había la televisión internet ¿cómo hacías para que se expanda algo? ¿entienden? entonces al ser que de repente uy vienen los jueces de allá vienen los sabios de allá entonces toda la gente empieza a preguntar está buena ¿entendieron la idea? es práctica la de Ramban es más práctica hay una tercera que todavía es un poquito mejor vamos a ver de Rabí Obadia Se Forno y Talquí un rabi italiano hay otra opción la que plantea el comentarista Se Forno que también fue alumno de Ramban y de Ramban en su manera de ver las cosas ¿no? cuya explicación es más abarcativa lo que tiene de bueno es que explica más los detalles y responde a todas las preguntas que hemos formulado es una respuesta bastante completa esta opinión sostiene que todo esto en primer lugar no es un rito místico no no es un rito místico que esto soluciona la cosa no tampoco es solamente un medio él quiere decir que es más fuerte que un medio porque como que es un medio suena como que es muy secundario sino que es un acto miren lo que dice él que manifiesta y demuestra que se ha hecho todo el esfuerzo posible para lucidar el asesinato o sea él dice así no lo que vamos a hacer aquí es obvio obvio el tema es descubrir quién es el asesino eso es lo más importante acá para que haya justicia pero pero al final ¿cómo termina? que se lavan las manos y dicen perdoná a Dios o sea queremos hacer que haya algo muy grande que se busque todas las posibilidades y después si no se encontró que quede bien claro que hicimos todo lo que estaba en nuestras manos y si hiciste todo lo que está en nuestras manos podrá ser espiada pero si no hiciste todo lo que está en tus manos no serías espiada para poner algo moderno yo que sé si hubo un atentado o un famoso atentado de la AMIA en Argentina está bien y hasta ahora no hubo justicia en cierta manera el sistema judicial es culpable o sea Argentina todavía no le dio no dio la culpabilidad a las personas no encontraron a los que lo hicieron sos culpable porque no hiciste justicia si no hay justicia sos culpable ¿entienden? pero si hiciste todo lo que está en tus manos ¿entendieron? a ver veamos más en detalle esta última opinión vamos a ver el motivo por el cual deben acudir los sabios y jueces de todo el pueblo de Israel es para determinar cuál es la ciudad que está más cercana al cadáver a ver ¿por qué? ¿por qué me interesa cuál es la ciudad más cercana? ¿por qué pudo ser de eso? puede ser que la porque primero vamos a ver tres posibilidades porque es importante la ciudad más cercana puede ser que de ahí salió el asesino o ahí o la víctima hay muchas posibilidades entonces el que más el más responsable es la ciudad más cercana una vez que se ha establecido la ciudad en la que está más cercana a la víctima entonces se traslada la jurisdicción del caso a los sabios de esa ciudad son ellos los que deberán llevar a cabo el procedimiento ¿qué culpa tiene esa ciudad? ¿por qué son ellos los que deben ocuparse de todo a partir de ahora? en realidad el hecho que el cadáver que esté cercano a esa ciudad nos abre varias posibilidades vamos a ver tres posibilidades de que el cadáver está cercano a esa ciudad posibilidad uno la víctima salió de esa ciudad ¿y qué pasa si la víctima salió de esa ciudad? por lo tanto esa ciudad es responsable por no brindar seguridad a sus transsegúntes claro si la víctima salió y esa persona terminó muriendo acá hay un problema de esa ciudad ¿cómo no le dio seguridad a la gente? también puede ser bueno hicimos todo bueno esto es lo que vamos a hacer en esto vamos a hacer todo pero a lo mejor no le dieron la seguridad que tenía que tener y eso es gravísimo no sé lo persiguió alguien de ahí lo mató le quería robar yo qué sé ¿por qué? no había policía no había nadie segunda posibilidad que el asesino salió de la ciudad el asesino en este caso son responsables ¿de qué? de que su sociedad haya salido un asesino en esa ciudad salió un asesino algo falló en la educación es verdad que al libre albedrío está bien pero en esa ciudad salió un asesino deberían preocuparse mejor para educar a la sociedad y evitar que surjan de ella asesinos ¿entendieron la segunda posibilidad? sí la primera era de ahí salió la víctima la segunda de ahí salió el asesino y mire la tercera puede ser que el asesino todavía esté escondido ahí y eso es lo más importante acá descubrir atraparlo ¿por qué lo más probable es que esté en esa ciudad? porque la ciudad más cercana explico lo más probable es que el que comete un homicidio busque esconderse para que no lo atrapen si se queda a campo abierto será fácilmente localizado o tratado de sospechoso usted tiene que no, enseguida se tiene que meter en un lugar para que no sospechen de él porque si no ¿qué estabas haciendo por ahí? lo más probable es que se esconden en una ciudad cercana y mezclarse entre la gente cambiar su ropa cambiar su aspecto cambia todo para que no lo reconozca en este caso es responsabilidad de esa ciudad buscar dentro de ella hasta encontrar al asesino ven que todas las respuestas son buenísimas me parece son prácticas y todo lo que queremos aquí es hacer justicia no es algo esotérico místico raro ¿entendieron? es práctico sí, pregunta ¿y si el asesino sabía más o menos de qué se trataba y resulta que el asesino en realidad es de una ciudad mucho más quejada es verdad puede pasar acá estamos haciendo la la máxima probabilidad que esté ahí es verdad puede ser que también se escope y se vaya a otro lugar pero tenía más tenía que viajar más tiempo y era más probable que lo puedan ver por eso menos riesgoso sería para él meterse rápido en un lugar cercano esconderse bueno cualquiera de las opciones entre todas las tres opciones o que la víctima no salió de ahí y la ciudad es culpable porque no le dio seguridad o que el asesino salió de ahí y la ciudad es culpable porque no le dio porque no porque salió un asesino de esa cultura de esa ciudad tercera que todavía el asesino está escondido ahí y hay que encontrarlo cualquiera de las opciones vemos que la responsabilidad recae sobre la ciudad más cercana es por ello que son ellos los que deben ocuparse del asunto se acuerdan que preguntamos primero había muchos sabios y después los sabios en la ciudad bueno se ocupan esos investigar bien a fondo para lucidar el tema solo después de que hayan hecho todo lo que estaba en sus manos sin escatimar ningún esfuerzo solo después de que hicimos todo lo que está en nuestras manos serán capaces de les doy la segunda hoja esperen que les doy ahí mando un grupito mando un grupito y aquí mando otro grupito me quedo con una vamos a la segunda hoja va a la segunda hoja página 174 a ver va llegando pasenla para atrás hay tres hojas muy bien todos bueno dijimos después que hicimos todo lo que está en nuestras manos serán capaces de decir que ellos son inocentes y que tiene las manos limpias de Dios ¿por qué después al final se lavan las manos? para que no después que hicimos todo Dios hicimos todo lo que estaba en nuestras manos por favor perdónanos que nuestras manos ya estén limpias que la sangre no esté en nuestras manos es por eso siempre que no hay justicia la sangre todavía está en las manos de la gente no solamente hay un asesino es obvio que el asesino es el culpable pero si en el mundo no hacemos justicia nosotros también somos parte somos culpables en cierta manera miren la responsabilidad que tenemos es por eso que todo esto debía ser hecho por los sabios de la ciudad y ante los sacerdotes que son los que interceden ante Dios para demandar la aspiración del pueblo ¿dónde entra el tema de los coanim en todo esto? son como los que piden a Dios los que normalmente interceden pero la aspiración no se logra por el mero hecho de pedirla si yo pido no alcanza sino luego que se ha hecho todo lo que estaba en nuestras manos para reivindicar lo sucedido de lo contrario no es digno de demandar la expiación por parte de Dios ¿entendieron? no puedo pedir demandar el perdón si no hice todo lo que estaba en mis manos primero para descubrir lo que pasó sería una falta de respeto y una desfachatez pararse ante Dios y decir que tiene las manos limpias sin haber investigado previamente con todas sus posibilidades para encontrar al culpable después que hicimos todo está bien pero de verdad hicimos todo por lo tanto el hecho de que se laven las manos y proclamen que tienen las manos limpias nos demuestra que han llevado a cabo una investigación exhaustiva para encontrar al culpable o elucidar el caso no obstante no lo han podido resolver pero hicieron todo lo que estaba en sus manos en caso de que los integrantes de esa ciudad no lo hagan pero que pasa si esa ciudad no se metió en el problema y no hizo nada hay culpabilidad entonces pasa a ser responsabilidad de todo el pueblo de Israel o sea si ellos no se encargaron pasa a la jurisdicción más grande para que haya Mishpat no puede ser que no se juzgue se acuerdan de un caso parecido lo de Biniamin ahora vamos a decir ¿por qué? para forzar a la ciudad a que haga una investigación profunda algo parecido ocurrió en el suceso de la concubina que nos relatan en el libro de jueces al final ¿se acuerdan? un episodio muy extraño y muy feo que matan a una concubina y después la divide la parte en huesos y manda los huesos a todos Israel para decir miren lo que le pasó a esta persona y nadie hizo justicia entonces viene y dice a los de Biniamin ¿quiénes son? entreguen a los asesinos y Biniamin no los entrega entonces hay una guerra de todo Israel contra Biniamin fue tan trágica que casi desaparece Biniamin y después de mucho tiempo por eso festejamos Tubeab que habían quedado poquitos porque tampoco le daban a las mujeres para casarse con ellos hasta que les dieron el ok que se podían casar y salvamos a la tribu si no la tribu iba a desaparecer lo leo algo parecido ocurrió en el suceso de la concubina que nos relata en el libro de jueces en donde una mujer fue asesinada brutalmente en una de las ciudades de Biniamin el pueblo entero al ver que en esa ciudad no se investigó ni se castigó a los culpables se reunió todo el pueblo en contra de Biniamin exigiéndole que entreguen a los culpables porque hay que hacer justicia como se negaron todas las tribus lucharon contra la tribu de Biniamin hasta que finalmente fue casi aniquilada la tribu ya salón pueden entrar ahí hay dos lugares si quieren bienvenidos tremendo fue una historia tremenda esa pero entendieron si no hacemos justicia somos culpables pero el 15 es otro donde el responsable después una guerra contra Biniamin le mando dos hojitas salón salón gustó volver a verlo muy bien agarren en la fita número 174 174 175 bueno estamos viendo el tema de la algo de la peraya de la semana que es un episodio extraño dijimos que todo el objetivo es descubrir al asesino porque tiene que descubrirse quien fue el asesino y haber justicia eso es lo que Dios quiere de nosotros tiene que ver con el tema de la peraya peraya se llama yoftim yoftim significa jueces leo leo con respecto tienen a los que llegaron deciden bueno hasta que se metan en el tema después si no escuchan la clase con respecto 175 con respecto a todos los detalles del rito que debían llevarse a cabo en la ternera nos viene a demostrar y manifestar que se ha hecho todo lo posible para elucidar el caso es por eso es por eso que toma una ternera de un año que es totalmente inocente que no trabajó para que nadie piense que se la mata por el hecho que no sirve para trabajar o sea porque una una ternerita es simbólico murió una persona encontraba un cadáver alguien lo mató queremos hacer algo que sea bien que la gente entienda que acá pasó algo muy grave lo del animalito es simbólico ahora me pregunto un animalito como inocente como la persona que murió que podía ser una persona inocente para que nadie piense que se la mata por el hecho que no sirve para trabajar o porque era rebelde pues ni siquiera se le ha puesto el yugo ni siquiera nunca le pusieron el yugo es inocente un animalito esto es para simbolizar que así también se ha cometido un homicidio sin causa se ha matado un ser humano injustamente porque se desnuca la ternera y no se la hace normalmente yejita como un caso normal ¿tienes hojita? muy bien se desnuca la ternera estamos en el medio del tema por eso es medio complicado pero estoy explicando que todo el objetivo era descubrir quien fue el asesino en esta misma media extraña se desnuca la ternera se le corta la cabeza de cuajo y no se le hace yejita que es degollarla pues este tipo de muerte cortarle la cabeza íntegramente es un acto mucho más cruel la verdad ahora no diga uy por qué necesitas queremos hacer un acto que sea fuerte para que la gente entienda ¿me entienden? todo esto para simbolizar que lo que ha ocurrido aquí es un acto criminal lo que le hicieron a esta persona fue un asesinato y salvaje la sociedad no permanece indiferente sino que toda la ciudad está consternada ante un homicidio ahora no me pongas bueno pero que culpa tiene el animalito no está bien el alimento no tiene ninguna culpa es todo simbólico para enseñar algo ¿me entendieron? y que sea fuerte y que la gente entienda este procedimiento se hace a orillas de un arroyo rocoso ¿por qué? ¿por qué a orillas de un arroyo rocoso? ¿para qué? y que después no y después de ese lugar nunca más se puede sembrar ¿por qué? para que la sangre de la ternera quede marcada en la piedra y se vea claramente ¿y por qué quiero que la sangre de la ternera quede marcada? porque quiero que todos sepan que ahí hubo un asesinato ¿y qué puede ayudar todo eso? cuanto más ruido hacemos más existe la posibilidad que alguien hable ¿entienden? y yo quiero descubrir yo quiero que alguien hable porque yo quiero porque a lo mejor alguien lo vio entonces tenemos que hacer mucho ruido para que la gente hable como que sale la noticia entonces hay algún testigo yo qué sé queda la sangre no se va no queda borrada entonces una persona pasa por ahí ¿por qué la sangre? porque una vez pasó algo entonces a lo mejor habla así nadie olvide lo que ha ocurrido y también para que nunca más pase que no se repita de nuevo y que eso no vuelva a suceder todo esto sirve para que no seamos indiferentes ante una asesinata fíjense qué importante que es esto hoy en día a veces no somos indiferentes a la asesinata escuchaste la noticia pasemos la noticia ¿cómo salió el partido? escuchaste que alguien asesinó tenía que agarrar la piel de gallina te decís ¿cómo puede ser en Israel hubo un asesinato? ¿no? no puede decir cómo salió el partido después que significa que no tengo que soy insensible no tengo que ser insensible tengo que ser sensible es verdad que anteriormente nos habló de la guerra ah pero también en la guerra mueran personas sí y allí es factible que hayan también muertos pero en una situación normal el asesinato es algo inaceptable si es una guerra es una guerra y hay gente que muere es normal en una guerra pero no es guerra ¿por qué tiene que morir alguien? ni siquiera un homicidio sin querer como atropellar a un peatón o matar a alguien en una riña de borrachos eso no puede pasar ah bueno ¿qué? estaban borrachos estaban borrachos y mataron a una persona ¿te parece poco? es una tragedia es una tragedia matar a una persona en un accidente automovilístico es una tragedia no puede ser que seas insensible o sea la Torah quiere que seamos sensibles debe dejarse pasar no debe dejarse pasar o ser blandos con los castigos a los culpables como ser exonerar al culpable por el hecho de que estaba ebrio o darle una pena más leve por el hecho que estaba fuera de sus cabales cuando golpeó a la víctima bueno porque estaba es culpable estaba drogado y mató a alguien entonces ¿qué? la pena tiene que ser bien, firme mucho menos un homicidio premeditado o una víctima de la mafia sigo del otro lado si la sociedad no condena enérgicamente los casos de homicidio y si la sociedad permanece indiferente ante un asesinato ya sea porque no se trata de alguien cercano a ellos o porque se acostumbró a esos hechos tal como sucede hoy en día permitiendo que las películas abundan los asesinatos y la violencia no, hoy en día la película cada película matan a alguien entonces uno se acostumbra a ver como que es normal no, no es normal no y violencia entonces es factible que en el diario vivir se multipliquen aquellos actos en la vida diaria eso es muy malo ver escenas de violencia es muy malo porque eso hace que seas violento hace que seas indiferente hace que ya lo veas como algo normal a veces hasta le da ideas a los asesinos vos viste las películas de asesino en serie tremendo nunca te lo hubiese imaginado y algún loco la agarra y de verdad para qué le diste ideas no pongan eso en la película es gravísimo la Torah lucha contra la violencia lucha contra el asesinato pero y cuál es el objetivo miren que misba importante miren todas las cosas que sacamos de esta misba del ternerito desnucado pero si por el contrario la sociedad pone tanto hincapié como nos lo demuestra con el rito de la ternera desnucada y se consternan ante un homicidio investigando profundamente y dejando señales en el lugar para que nunca se olvide lo que ha sucedido ahí entonces esto a qué va a ayudar a que haya menos asesinatos ¿entienden cuál es el objetivo de todo esto? que no haya asesinatos y se establezca una sociedad más armónica y una sociedad más pacífica que es todo el objetivo de los jueces y cuál fue toda la pera ya nuestra yo estén que haya justicia que haya justicia social que no haya injusticia que no haya violencia contra eso tenemos que luchar tenemos que luchar contra la violencia si solamente en caso de asesinato de muerte física o también cuando hay derramamiento de sangre por su mujer contra una persona y no sé obvio que el derramamiento de sangre hablando mal del otro o matándolo porque lo avergoncé obvio que es gravísimo pero acá estamos hablando pero esto es de la física acá estamos hablando de la cosa más grave estoy hablando de asesinato está bien es verdad que lo avergonzaste como matarlo está bien es una forma de decir no es que lo mataste de verdad estamos hablando de cosas de asesinatos de verdad parte física o sea lo que más me interesó de este por eso quise enseñárselos me interesó mucho que la Torah quiere hacer justicia que la Torah quiere atrapar a los asesinos la Torah no puede decir ay no pasó nada el castigo tiene que ser estricto para que esto no suceda de nuevo tenemos que bajar el índice está bien de gente asesinada eso debe lo que un maní un líder tiene que luchar contra eso si hay mucha gente que muere en el año asesinado tiene que luchar contra la injusticia contra la mafia ¿se entendió? muy bien el tema este de la pera ya lo dije completo está bien y ahora está bien ahora lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es voy a pasar después del recredito vamos a empezar a estudiar las alajotes de Rojo Yoná está bien pero primero voy a contarles un cuentito un cuento voy a empezar por un cuentito algo una anécdota interesante que tenemos que ver pero allá también voy a seguir no sé si voy a seguir está bien vamos a ver las fiestas vamos a ver cuentito humor bueno hacemos un recreo y seguimos hacemos un recredito y seguimos en 10 minutos seguimos no se vayan el que me pueda hacer la fotito que me haga la fotito si me pueden hacer una fotito de lo que les mande